¿Cómo se puede discutir el tema de los intelectuales en su compromiso con la sociedad y un cierto desencanto con la política? El tema de la política política nos lleva directamente a uno de los retos centrales en el debate sobre el papel que los intelectuales pueden jugar hoy en día en nuestra convivencia. Mientras que en Europa se habla de la muerte de los intelectuales y del fin de su gestión en los espacios públicos, en América Latina todavía está presente una clara visión de que los intelectuales, más allá de la imagen tradicional de los hombres de letras de los siglos pasados, todavía juegan un papel importante para orientar los debates y para ofrecer visiones, interpretaciones sobre la vida y la consistencia y la sustancia de la convivencia. El tema que nos ocupó en este seminario es, por lo tanto, una visión comparativa hasta donde los intelectuales clásicos, escritores grandes como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Octavio Paz, son basados o si todavía pueden informar a la nueva generación de intelectuales que tenemos presentes. Por ejemplo, intelectuales que han basado su presencia a través de los medios, intelectuales desde la ciencia que han asumido un liderazgo en la opinión pública, donde ya el conocimiento, el saber específico ya no es tan importante, sino la capacidad de poder presentar una visión más allá del sector propio, del tema propio que uno, por ejemplo, domina en una universidad, para hacerlo extendible e entendible especialmente para la población en general. La ausencia o la pérdida de presencia de intelectuales en este sentido es un signo que caracteriza nuestra situación actual, pero sin embargo no han desaparecido, sino que han cambiado su función, han cambiado su papel en la sociedad. No interpretan todo, no pueden ofrecer soluciones para todo, pero sí son capaces de orientar los debates públicos, arrojar elementos para un discurso importante, desde la conexión con movimientos sociales, con los medios, etc., lo cual les da una relevancia más allá de su propio campo en los debates y en el discurso público. El eje central de nuestra visión sobre los intelectuales es también visualizar aquellos elementos que impiden la presencia de los intelectuales, porque estamos viendo también movimientos anti-intelectuales, que quieren justamente minimizar, reducir la presencia de los intelectuales, porque intervienen en áreas donde supuestamente no deberían intervenir, y por lo tanto hay espacios políticos, espacios culturales, donde los medios o algunos voceros en los medios tratan de reducir la presencia intelectual y justamente frenar lo que es la gran conquista de la vida intelectual, la autonomía. La autonomía frente a la política, la autonomía frente a los medios, y la autonomía frente a escuelas de pensamiento fijos, como lo hemos visto, por ejemplo, en el pensamiento conservador, que tiene una clara visión que el intelectual debería restringirse a su propio campo, y no expandir su presencia en áreas donde no le conviene. Ahí está también presente el debate sobre qué tipo de intelectual se requiere o se quiere favorecer, porque hay algunos grupos que tienen una clara visión que los intelectuales deberían ser una hélite de valores, de valores muy específicos, de la familia, de la convivencia, en asociación con actores sociales importantes como las iglesias, etc. Y por el otro lado están aquellos que hacen un énfasis de que el intelectual es un ser libre, un ser autónomo que siempre va a tener sus confrontaciones, sus dificultades de entendimiento con ciertos estratos, ciertos líderes de opinión, y que justamente ahí reside su función. Desde el pasado ya es muy conocido que los intelectuales han jugado un papel central en la defensa de los marginados, de los que han sido objeto de persecución por parte de los estados y tratan de revalorizar los intereses de grupos marginados. Creo que este papel hoy en día sigue muy presente. Está muy claro que los intelectuales están alzando la voz en favor de estas agrupaciones que no tienen suficiente voz en la sociedad y asumen en su lugar la reivindicación de sus intereses, sus derechos, y justamente también que se consideren e incluyan sus visiones del mundo en los debates actuales. En resumen, parece ser evidente que aunque los intelectuales han dejado un poco ser identificados con el ejemplo francés clásico de ser un intelectual comprometido y han cambiado su papel. Algunos por un desencanto que han sufrido por la nueva situación de intelectuales mediáticos que surgen de la nada, que surgen solamente en base a su reconocimiento y su presencia mediática, pero otros también con la visión que el retiro a lo privado también es una base para poder ir forjando nuevas ideas y nuevas corrientes que logren movilizar la atención pública y, si se puede, también unos movimientos sociales. En este sentido, los intelectuales van a ser una agrupación muy presente en nuestras sociedades del futuro, aunque van a tener que cambiar su visión sobre su quehacer, su papel en la sociedad y, lógicamente, también exponerse a una nueva situación de relacionamiento con los medios que han asumido un papel central en la articulación de estos intereses. Bueno, en el marco de este coloquio y de su tema general, yo elegí enfocar el tema de los intelectuales, el compromiso público, el desencanto, tomando como centro la situación actual en la Argentina. Porque contra la idea, sí, que yo veo muy repetida aquí en el coloquio hasta ahora, el desencanto de los intelectuales, lo que yo veo en la Argentina es que esa no sería una buena palabra para caracterizar lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo no solo en la actualidad, sino en los últimos, digamos, 10, 8 años. Muy ligado a este experimento político que se llama kirchnerismo y que ha provocado entre jóvenes, pero también entre personas del mundo intelectual que no son jóvenes, que pertenecen a la generación que hizo, que experimentó el proceso de radicalización política de los años 70, un proceso que podría llamar de reencantamiento con la política. No de desencanto, sino de reencantamiento con la política. Muy asociado a este experimento que recibe este nombre particular de kirchnerismo, pero que uno podría colocar dentro de una familia más amplia, latinoamericana, que se conoce también más genéricamente como populismo, nacionalpopulismo. Bueno, entonces no estoy empleando la palabra reencantamiento para indicar un juicio positivo respecto de los gobiernos kirchner, sino tratar de entender cuál es el vínculo que hay hoy entre intelectuales y política, y que creo que no reflejan solo, o no hablan solo de la situación argentina, sino algo que ocurre. No diría en toda América Latina, hablaría del sur, de la América Latina del sur, y sobre todo de aquellos países que han conocido, o que conocen hoy, experiencias clasificadas genéricamente como populistas o nacionalpopulista. Uno podría hablar de Bolivia, podría hablar de Ecuador, obviamente también de la Venezuela chavista. Es muy temprano para hacer un balance de esta experiencia. Y mi propósito era enfocar eso, destacar los rasgos, bueno, en el tiempo que da una ponencia que no puede ser sino breve, cuáles son los rasgos de este proceso tal cual se percibe en la Argentina, y la idea es que no va a concluir, el kirchnerismo intelectual no va a concluir con el gobierno de los kirchneres. Es decir, esto no se va a votar en el 2015, que va a seguir, y que ha activado un filón importante de las tradiciones ideológicas, vuelvo a decir, no solo que se aplica, no solo al caso argentino, sino más en general, latinoamericano, la tradición nacional popular. Este fue más o menos el argumento que expuse en esta ponencia, que presenté en el seminario de hoy, esta mañana. El tema de mi ponencia era el rol de los intelectuales en América Latina y Europa. Hay vasos comunicantes entre los dos grupos. Hay autores que incluso llaman América Latina como el extremo oxidó, es el título de un libro de un investigador francés, y América Latina sería entonces una Europa más allá del Atlántico. Y la figura del intelectual nace con el ensayista, los ensayistas del siglo XIX, incluso algunos políticos como Simón Bolívar, José Martí, y después se afianza con la urbanización del siglo XX. Hay cambios fundamentales en el siglo XX. Uno es la Revolución Mexicana, con la política muy activa de José Vasconcelos, que fomenta la educación, pero como persona también es un caso de ciertas curvas que un intelectual puede tomar en el transcurso de una vida larga, porque él comienza con la Revolución y después se acerca, por lo menos, al régimen franquista español. El segundo gran dato para entender América Latina es la Revolución Cubana, en 1959, cuando surge la idea del intelectual comprometido, que es lo que en la década del 60 también, digamos, se fomenta en Europa con los movimientos estudiantiles. Hay entonces datos comunes a Europa y América Latina, y también lo es en 1989, cuando cae el muro y el socialismo real se viene abajo. Sin embargo, las lecturas son diferentes y ahí empiezan ciertas diferencias, porque en Europa, digamos, los países en el proceso de transformación se acercan a democracias representativas, democracias liberales, en América del Sur surge la nueva izquierda. Y entonces vemos en los últimos años algunas diferencias en el actual de los intelectuales. No todos, pero hay grupos, por ejemplo, en la Argentina ya se mencionó, y quizás lo va a hacer Carlos Altamirano cuando hable con ustedes, hay un grupo de intelectuales nacional populares. Y eso en Europa es bastante diferente porque allá el populismo es de derechas, mientras que en América Latina es más de izquierda. Entonces hay otra lectura completamente diferente, hay que entenderla, pero no todo el mundo, digamos, sabe que existen esas diferencias. ¿Qué más? Bueno, una gran diferencia quizás es que en el territorio de lo que es hoy la Unión Europea se trata de llegar a un Estado post-nacional, si eso es posible, pero por lo menos es el intento. Mientras que en América Latina, digamos, la soberanía nacional todavía juega un rol muy, digamos, histórico. Y esto también puede llevar a malentendidos entre los intelectuales. Esas son algunas cosas en común y también algunas diferencias que seguramente en el futuro se van a discutir entre las dos regiones. Bueno, mi ponencia fue sobre cómo se formó el campo literario e intelectual autónomo a fines del siglo XIX en América Latina. Y yo comenté los procesos de legitimización de los intelectuales, como se reconocían los unos a los otros, las pugnas en el campo. Sin pugnas no hay campo intelectual. El campo intelectual nace de la disputa, o digamos, el campo intelectual crítico. Entonces yo relaté unas cosas sobre la vida de Rubén Darío, que era el paradallos para el modernismo en todo el continente y además en la península en España. Y yo mostré que a través del epistolario de él con varias personas se fue manejando el campo como buen estratega. Es decir, que mi ponencia era más que nada sobre cómo los intelectuales se posicionan en el campo, establecen sus locos de enunciación que les da legitimidad para seguir hablando y tener influencia sobre otras personas, otros literatos y otros intelectuales. Pero era un campo espinoso y todos los campos intelectuales son espinosos, incluso hoy día. Vemos salir varios libros publicados por intelectuales y haciendo sus comentarios, pero lo que no vemos son todas las disputas detrás de los libros, las comunicaciones en privado, las cartas, las invitaciones o las invitaciones que nunca llegan porque uno es censurado. Para sobrevivir en un campo intelectual, uno tiene que ser buen estratega. Entonces la lección de Rubén Darío es trabajar con integridad, pero darse cuenta de que uno no sobrevive en el campo simplemente por ser buena persona. Uno tiene que hacer estrategia para ser reconocido. Yo he hablado del compromiso del escritor centrado en dos autores, en Jorge Semprún y en Mario Vargas Llosa. Y lo que yo he intentado mostrar es que son dos autores con muchas similitudes. Hay una cierta similitud generacional. Semprún nació en 1923, Vargas Llosa a mediados de los 30, pero más o menos pertenece a la misma generación. Han tenido toda la experiencia de casi tres cuartas partes del siglo XX y además han compartido muchas otras cosas. Los dos han participado en política, uno como candidato presidencial, Vargas Llosa, que luego lo contó en un libro, en El pez en el agua, y Semprún fue miembro del comité central del Partido Comunista de España, en el exilio, y él era el principal líder en el interior como clandestino en España. Y luego fue ministro a finales de los años 80 de uno de los gobiernos de Felipe González en España, uno de los gobiernos socialistas, y él también lo contó las dos experiencias. La primera en la autobiografía de Federico Sánchez de 1977 y luego en Federico Sánchez se despide de ustedes. Además, los dos vienen del comunismo y cortan con el comunismo en algún momento de sus vidas. En el caso de Semprún, además, está el hecho de que le expulsaron del Partido Comunista por revisionista en el año 64. Pero en todo caso, son dos autores con muchas similitudes. Los dos escriben novela, más autobiográfica la de Semprún, menos la de Vargas Llosa, aunque hay algunas novelas que tienen también algo de autobiográfico. Y los dos escriben ensayo y colaboraban, porque Semprún murió en 2010, en la prensa. Las columnas cada 15 discincenares de Vargas Llosa en El País, que se reproducen en muchos otros periódicos, son uno de los textos más leídos de intelectuales que escriben en la prensa, y Semprún también hacía lo mismo. En todo caso, yo quería tomar esos dos autores, que más o menos me parece que tienen una trayectoria común, ver cómo pensaban su propio compromiso y, en general, el compromiso del intelectual y del escritor. Y los dos escriben textos a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, un poquito en la misma línea, la de intentar posicionarse en el siglo y con respecto a los que vienen después de ellos, un poco generacionalmente en ese sentido. En el siglo, ellos se presentan como gente que ha roto con la idea del intelectual orgánico, aunque ellos quizás lo fueron en algún momento, cuando estaban en el Partido Comunista, ese intelectual orgánico que está al servicio de un partido, de un régimen, para evolucionar hacia un compromiso, dicen ellos, más individual, pero también más libre. Jorge Semprún incluso habla en algún momento de intelectual inorgánico, en otro caso sería el que deja a un lado ese organicismo que lo vinculaba al partido o al régimen. Así se sitúan de cara a lo que sería ese siglo de los intelectuales, el siglo XX, y al mismo tiempo se consideran como el final de algo, el final de una etapa, el final de un ciclo, de ese tipo de intelectual. En el sentido de que, y de hecho ellos en algún momento se definen como intelectuales dinosaurios casi, que se van a extinguir en algún momento, porque ellos tienen la sensación de que después de ellos las nuevas generaciones de escritores están mucho más preocupados por la propia escritura que por intervenir en el mundo. Y por lo tanto, ellos lo que intentan plantear es que es cierto que el escritor debe estar comprometido con la escritura, pero también a través de la escritura, para la escritura, para intervenir de alguna manera en los asuntos universales. Y hay ahí una cierta, no sé si pesimismo, pero sí sensación de final, muy de final de etapa, de ver que se está terminando su generación, que se está terminando esa idea del escritor comprometido, que se quitó de encima el organicismo y esas cosas que se convirtió en más libre, quizás en más individualista también, pero que no dejaba de haber de transmitir ese compromiso a través de la escritura. Y en cambio, una cierta desolación de ver que son los últimos, quizás es un poco exagerado, pero es esa visión suya de final de etapa, pero de que a partir de ahora la mayor parte de escritores jóvenes toman el tema del compromiso en otro sentido. Quizás se puede extender esa reflexión, no dejarla solo en el terreno de los escritores de novelas o de ensayos, sino transmitirla al intelectual en general. Y yo creo que ahí hay un cambio que se está produciendo muy importante, que no sabemos exactamente hacia dónde va a ir. En todo caso, terminan unas determinadas maneras de ser intelectual, intervenir en el mundo, y se abre un panorama en el que, como han cambiado tantas cosas, quizás el nuevo intelectual está por nacer, para decirlo de alguna manera, que evidentemente tendrá que tener en cuenta un montón de novedades que se han producido en los últimos tiempos, lo digital, lo virtual. Entramos en un mundo totalmente nuevo que seguramente reclama un nuevo tipo de intelectualidad. Bueno, voy a hablar sobre el escritor intelectual centroamericano. Titulé mi ponencia como Reflexiones sobre el escritor intelectual centroamericano después de las bombas. Y me refiero principalmente al periodo de los conflictos armados en Centroamérica a partir de los años 60 y los cambios después de los conflictos armados o ya durante los conflictos armados en cuanto al papel del escritor intelectual. Como sabemos, en el caso de Centroamérica, durante mucho tiempo, a partir de los años 60, influenciado por la Revolución Cubana, dominaba un perfil, una idea del intelectual como intelectual comprometido en la lucha armada. Y se entendía la literatura como otra arma, una arma cultural en la lucha guerrillera por la liberación nacional y social. Pero esto ya durante los años 80 principales, ya comenzando en los 70, cambió, por lo menos en las representaciones literarias. Yo soy profesor de literatura, entonces he investigado mucho sobre la literatura centroamericana contemporánea y la representación de los intelectuales en la literatura. Y se puede ver que ya a partir de los años 70 hay un momento de desencanto, ya mucho antes de terminar los conflictos armados. Por ejemplo, una novela como Los compañeros de Marco Antonio Flores de Guatemala ya tematiza este momento de ruptura. Pero esto es un cambio a nivel, digamos, de la superficie política. También en los años 80, 90 influye en Centroamérica toda la globalización y lo que viene con la globalización. Entonces el papel del escritor está cambiando, el papel de la literatura. Y estoy estudiando en mi ponencia un poquito también la relación de los escritores intelectuales con las editoriales en Centroamérica, donde había por lo menos dos grandes proyectos estatales en Costa Rica, la editorial Costa Rica y en Nicaragua, la editorial Nueva Nicaragua, que ya no funcionan como antes. La editorial Nueva Nicaragua ya no existe y no se refundó esta editorial. Y la editorial Costa Rica pasó por una crisis muy prolongada y está apenas recuperándose. Entonces está cambiando también esto. Y esto solamente para mí es una muestra de lo que hay procesos mucho más profundos que los cambios políticos. Los cambios que vienen con la tecnología, el hecho que el intelectual ya no se mueve solamente en lo que es el libro, la literatura, la cultura impresa, la literatura escrita, sino hay una gran influencia de la videoesfera y de la ciberesfera. Entonces la pregunta es qué va a pasar con los intelectuales. Pero no soy tan pesimista. Yo creo que especialmente la literatura tiene siempre un gran poder y un gran poder subversivo también para contarnos otros mundos, otras formas de convivencia posibles que van mucho más allá de las realidades actuales. Pero es la gran inquietud que va a pasar con el papel del escritor intelectual en estas condiciones. Esto más o menos voy a tratar en mi ponencia.